Ok, gracias. Bien, ¿cómo quedaría entonces? Olvido el libro. Ok. Vamos entonces a ver la número 12, el verbo número 12. ¿Aru? ¿Cómo es su forma corta negativa? No hay. No hay, exacto. Si quiero decir, no sé, no hay estudiante. Ah, no, esto no es. Perdón. Si quiero decir, no hay. No hay bolsas, no hay mochilas. Así que quiero decir, por ejemplo, en este, en este negocio, en esta tienda, no hay mochilas. ¿Cómo lo, cómo describo esa situación? ¿Cómo se dice negocio, sense? Mice. Mochilas es, mochila es cabán. ¿Cómo se dice negocio, no? No. 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 pero antes de cabal tendríamos que poner una partícula economice ¿con cómo lo marcamos? ¿con cómo lo marcamos? ¿con cómo lo marcamos? ¿no? no, ni ok, podemos combinar podemos decir en este negocio en esta tienda no hay mochilazo o también también está bien esa opción de que dijo que se puede combinar porque es porque ni y igual porque ni ya de por sí en la frase significa en este negocio entonces si queremos resaltar simplemente de que en este negocio no pero capaz en el resto sí pero yo yo solo he visto este negocio entonces le pongo el guá ¿no? como diciendo un poco mira en este negocio en este no hay mochilazo ok es una cuestión de realce o no del sujeto oiga profe sí eh perdón ¿cuál es el significado de nai? ¿es como haber? ¿o cuál es? nai es la forma negativa corta del verbo aru ¿no? entonces si aru significaba en diferentes contextos podría ser este hay o en este caso es no hay o con el nai ¿es como haber? no te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo ¿no? sí en este aru significa hay ¿no? justamente haber pero en el sentido atento de descripción porque presta mira aquí en esta parte justo no sé si recuerdas cuando vimos la introducción a los verbos hace unos meses vimos estos dos verbos ¿no? garu gairu y estos dos son muy 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 parecidos en este contexto porque los habíamos visto no le tengo la diapositiva de la mano si no te la comparto pero los habíamos visto justamente con la intención de ver cómo son verbos que escriben justamente si hay o no hay algo o o también si se escribe una cierta posesión o sea yo con garu y gairu podría decir no yo tengo no sé yo tengo un libro podría decir hon gaaru hon gaari imas pero si yo quería decir que yo tengo un hermano menor ¿no? yo decía ototo ga imas ¿no? por eso no quiero confirmarte lo que me dices es como un haber es más como una expresión de existencia o sea como que hay aru no hay nai tanto para con con el verbo aru como el verbo iru con el verbo iru cambia no va a ser nai sino inai en su forma corta negativa pero aquí lo tomamos como uno de los dos significados porque ya sabes que también puede significar tener no tener ok en este contexto significa no hay perfecto gracias si ok no no porque no si te digo a ver luego lo vas a escribir ahí como a ver y no siempre es a ver entonces mejor vamos con la 13 por favor como quedaría el verbo omou omouanai omouanai muy bien omouanai exacto ok omouanai vamos a crear una frase con omouanai si yo quiero decir no pienso déjenme pensar no pienso estudiar no pienso estudiar chino a ver aquí les ayudo con una estructura chino es shugokugo ya creo que ya esto lo sabía shugokugo o benkyosuru ¿no? que debería estudiar chino chugokugo benkyosuru y ahora habría que marcar este benkyosuru la forma corta del verbo estudiar con la partícula to benkyosuruto y ya luego la forma negativa que han dicho omouanai 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 chugokugo benkyosuruto omouanai no pienso estudiar chino ¿qué se entiende? ¿el to por qué? el to es esta partícula que vas que es el verbo mau requiere va a requerir siempre la partícula to pero de por sí la partícula to en este contexto es una partícula de citación to es partícula de citación es equivalente a nuestras comillas del español o sea que si yo quisiera traducir esto y ponerlo en español quedaría un poco como no pienso estudiar chino ese estudiar chino sería como entre comillas o sea que alguna vez lo he pensado pero ahora lo utilizo para crear la frase por ejemplo no es tan evidente con el verbo omou porque omou justamente es pensar y de repente en español las comillas las utilizamos más para cuando decimos algo entonces es un poco ambiguo en esta parte pero ya luego vamos a encontrarlo porque vamos a llegar a ver la clase de cómo se usa con las estructuras junto con el verbo iu con el verbo omou y ahí como que podría un poco aclararse mejor esta situación pero no se preocupen que lo vamos a lo vamos a encontrar la siguiente semana tenemos la 14 moteiku cómo quedaría moteikanai eso es moteiku qué significaba cómo llevar muy bien cómo llevar algo ¿no? entonces moteikus o sea moteikanai en su forma corta negativa hay número 15 18 15 subba hay ¿sabez? no hay nai Jairu es un verbo en U Jairanay Jairanay ¿Y qué significa Jairu? Es como entrar o ingresar o algo así Exacto, Jairu es entrar, ingresar Vamos con la 16 Jureku ban ¿Kaeru? Jairanay Jairanay, eso es ne ¿Y qué era Kairu? Es uno de los tres verbos de desplazamiento ¿Regresar? Jairu es regresar ¿Hasta aquí alguna duda? Yeah Vamos a pasar entonces Sí, adelante Entonces, la estructura para organizar una frase con esto que nos está enseñando sería como, por ejemplo, o sea, primero va el verbo y luego ya iría esto, o sea, como nos dijo hace rato lo de que el ejemplo de China, de yo no pienso estudiar chino, que primero dijo lo de China, luego dijo estudiar, que es el verbo. Y luego dijo ya, como esto, ¿no? Que es como, o sea, a ver, espera. No, eso únicamente sucede con omou, no solo con el verbo omou, porque el verbo omou es pensar. Entonces el verbo omou requiere otra estructura, solo con ese. Con el resto son estos dos verbos. Con el resto son estos. Por ejemplo, si yo quiero decir, no veo una película, ¿no? Que daría ega o minai, ¿no? La forma negativa corta del verbo miru. Entonces, solamente con omou requiere esta parte, ¿no? De cambiar un poco la estructura. Pero como te digo, lo vamos a ver la siguiente semana muy bien, así que por ahora solamente sepan, ¿no? Que se comporta así, pero la vamos a encontrar. Ahora, tengo este otro ejercicio aquí. Es muy parecido, solamente hay que transformarlo. No hay que transformarlo, que tenemos acá, a la forma negativa. Por ejemplo, si tenemos takai, será takakunai. Si tenemos genki-da, genki-janai. O si tenemos gakse-da, gakse-janai. Hay que transformar todo, todo a la forma negativa. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Yumei-da, número uno, ichiban. Yumei-da, número uno, ichiban. ¿No recuerdo? No. No. Yumei es famoso. No, famoso o famosa. De hecho, si van a ver la lista que yo les compartí al inicio de la unidad, aquí teníamos los nuevos adjetivos que íbamos a encontrar en toda esta clase. Yumei está aquí, famoso. Eso, ¿eso no es famoso? No es famoso, no es famoso, no es famoso, sabes. Bien. Vamos con la dos. Niban. Ameda. Ame-janai. Ame-janai. ¿Qué cosa es? No, nadie recuerda que es Ame. Ie. Ie. Lluvia. Lluvia. O también Ame significaría caramelo. Dulce. Entonces, pues, hay un poco de ambigüedad aquí, ya que tenemos hiragane, no tenemos kanji. Ok. Ame-janai no es lluvia. Samban. Isogashi. Isogashi kunai. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando una persona tiene muchas cosas que hacer. ¿Desocupado? ¿Ocupado? No, ocupado. Ocupado. Isogashi no ocupado. Hai. Yonban. Kawai. Kawai kunai. Kawakunai. Kawai. Kawai kunai. Porque, mira, tiene dos i. Entonces, es solo la última i la cual cae y añadimos kunai. Entonces, igual en su conjugación tenemos kawai kunai. Ok. Hai. Hai. Goban. Mijikai. Mijika kunai. Mijikai, mijikaku nai. ¿Y qué es mijikai? Corto. Corto. Ajá. So es. Mijikaku nai será en todo caso, no es corto. Roku ban. Shinse-tsu da. Shinse-tsu yanai. Bien. Shinse-tsu yanai. Hai. Este lo acabamos de encontrar. En realidad no. Perdón. Shinse-tsu, ¿qué cosa era? Shinse-tsu. ¿No? No. Shinse-tsu es otro de los adjetivos. Que significaba amable. Mijikai. Nana-ban. Siete. Yasui. Yasukunai. Yasukunai. Yasukunai, ¿qué cosa es Yasui? Barato. Barato. Económico. También. Si quisiéramos utilizar, ¿no? Esta, esta conjugación Yasukunai. Y decir, por ejemplo, no sé. El billete, el boleto para, para Japón. El boleto de avión vamos a poner mejor. El boleto de avión no es económico. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se dice avión? A ver. Intenten pensar, porque todas estas palabras ya las hemos encontrado. ¿Hikoki? Hikoki. So, that's me. Hikoki. Y boleto. ¿Ticket? ¿Hiketo? Casi, casi. Chiketo podría ser. De hecho, se utiliza. Ah, pero hay otra, ¿no? Hay otra palabra más nativa, por así decirlo. Más nativa del japonés. Ah, ah, ah. No, no sé. ¿No? ¿No lo notaron cuando vimos el diálogo? Del viaje a, ¿cómo era? Ah, que me olvidé de la ciudad. No, no me acuerdo. No, del diálogo que vimos, ¿no? De que Robert y, no me acuerdo que otra persona, habían ido de viaje a una ciudad japonesa. Kipu. Kipu. ¿Kipu? Ese quedaría, ajá, Kipu, con la doble P. Quedaría así, ¿no? Boleto. Boleto. Entonces, Hikoki no Kipu. Hikoki no Kipu. Boleto de avión. ¿Qué más? Ua. Uh-huh. Yasu kunai. Uh, ok. Hikoki no Kipu wa Yasu kunai. Recuerda que estamos viendo las formas cortas, así que el des no lo utilizamos. ¿Vale? Entonces, este, quedaría así, ¿no? La frase. Hikoki no Kipu wa Yasu kunai. El boleto de avión no es económico. ¿Hachiban? Sí. ¿Onegaishimasu? Número ocho. ¿Kirei da? ¿Kirei yanai? ¿Kirei yanai? ¿Kirei yanai? ¿Sabes no? Si quiero decir, este gato no es bonito. ¿Kirei yanai? Kononeko wa kirei yanai. ¿Kirei yanai? ¿Kirei yanai? Taihen Yanai Taihen Yanai ¿Qué cosa era Taihen? Taihen tiene muchos significados nosotros habíamos encontrado únicamente este significado asociado a algo muy difícil algo duro por ejemplo cuando no sé si recuerdan el diálogo en el que se duerme Robato-san en la clase creo que es él entonces ya luego se encuentra con Su y le dice Su le dice Taihen ¿No? O sea, está diciendo difícil fue difícil, ¿no? ha sido dura ha sido duro hoy ¿Ok? Entonces Taihen Yanai no es difícil, no es duro en ese contexto ¿De acuerdo? ¿Eres acá? I des Yuvan diez adjetivo Vamos con la once Kakkoi 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 Kunai No Kakkoi Okunai Kakkoi Okunai Muy bien ¿Qué cosa era Kakkoi? Kakkoi ¿Era Karu o algo así? No, es hasta Kai Kakkoi Por ejemplo, si yo digo kono otoko no hito wa kakkoi desu ne ¿Puede repetir el ejemplo? ¿Era como guapo? Exacto, guapo Sí, el ejemplo era kono otoko no hito wa kakkoi desu ne Este, este hombre es muy guapo es guapo Kakkoi No, yo utilizo el ejemplo con alguien de género masculino porque este se utiliza únicamente con personas de género masculino Kakkoi Bien, vamos a ver la última Tsukida Tsukijanai Tsukijanai Este ya lo habíamos un poco asimilado para perdón cuando vimos la parte de me gusta o no me gusta entonces ya te habíamos visto Gatsuki Gatsuki Yanai Kakirai ¿Eres Kaa? ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres alguna duda por ahora? Yo, Sensei Por ejemplo ahorita en la de guapo que se le agregó yokunai y en kawai también termina en doble i y ahí fue kawai kunai ¿Pudría ser kawai y yokunai? No, en este caso no porque el i de kawai no es el adjetivo i o sea, no es un adjetivo compuesto o sea, kawai tiene esas dos i por por formación propia ¿no? que es parte de su construcción normal mientras que kakoi sí tiene ese adjetivo i como como adjetivo compuesto o sea sí es un adjetivo compuesto por i por el adjetivo i entonces también cuando decíamos atamagai ¿no? en la descripción entonces en este caso los que sí están compuestos con i sí se conjugan como el adjetivo i los que no como kawai simplemente se conjugan como un adjetivo en i no hay arigato a veces es bastante fácil identificarlos ¿no? porque de hecho kawai es uno de los pocos que tiene dos i y que no es adjetivo en i y al resto el resto usualmente es adjetivo en digo adjetivo con el adjetivo i compuesto bien a ver de mi parte sería todo por hoy chicos muchas gracias por haberse conectado nos estaríamos viendo el día lunes para iniciar el resto de partes que nos faltan de esta forma y que tengan un bonito fin de semana y luego vayan a ver classroom porque ya les publico la diapositiva de una vez ven un rato ven un rato ok matraisho 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 chau 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 Gracias.